muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con un juego clásico de la sección retro obviamente volviendo que hace ya varias semanas que no hacía vídeo pero en este en esta ocasión es algo especial porque me lo recomendó una persona especial que es alexia y baby le mando muchos saludos muchos abrazos la amo mucho y ahí este vídeo este gameplay dedicado para ti y y y y y y y y y el rey león ahí estamos vamos a comenzar no más el juego está en español si no me equivoco si ahí dice cargando espera así que vamos a darle y ahora sí vamos a una partida vamos a jugar vamos a jugar lo que es la roca del clan bueno esta parte es un video gameplay lo que voy a hacer si les gusta obviamente si quieren haré tipo una serie que eso será aparte digamos no ajeno lo que va a ser este video vamos a ver vamos a ver las cinemáticas simba ya estamos simba bueno tenemos ahí lo que es el roca del clan que es el verde creo que es el clarito que vale un punto el amarillo vale dos puntos el amarillo oscuro cinco puntos el verde medio oscurito diez puntos el violeta veinte puntos y el multicolor cincuenta puntos necesita cien puntos para completar el nivel así que hay que darle no más lo que es juntar estas fichitas vamos a darle no más bueno ahora sí empezamos a agarrar medio medio trambólico para manejar con el analógico pero bueno no pasa nada no pasa nada cuida ahí estamos otra vez ya como para ir completando los cien a esto obviamente los niveles los primeros niveles son fáciles x para saltar tenemos con cuadrado hacemos rodamos con el círculo hacemos el salte pibes salte toma carrerilla ahí estamos para convertirte en un gran rey debes dominar con destreza los saltos si pulsas el botón de saltos llegarás a lugares altos para un salto más largo coge carrerilla gracias gracias Nala eres lo mejor que hay para ser chica bueno bueno gracias gracias y y una letra voy a agarrar esta letra vamos a ver vamos a ver vamos a ver el bicho este no puedo ahí estamos tenemos uno ya tenemos 128 un pecho un pecho cositas de estas así así que vamos a ver dos ah te da doble las lagartijas te dan doble cuida para protegerte simba debes aprender a rugir pulsa el botón rugido para asustar a tus enemigos algún día tu también seras un gran rey simba gracias papá no puedo esperar a rugir como tu vamos me produce mucha ternura la voz de simba agarramos la ahí no me caí ay casi me caigo casi la manqueo excelente para ser un verdadero rey pequeño simba debes aprender a derrotar a tus enemigos pulsa el botón derrotar para atacar a tus enemigos gracias tío escar ahora ya puedo luchar solo perfecto ahora vamos a probar con el chobby este perfecto huya vamos a agarrar la huy me quedo re bugeado esto que onda no 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 se me re bugeo ahora si no paso nada esto debe ser tipo un checkbox no el pajarraco este tipo mario bro salto pulsa el botón de salto y cuando estés en el aire pulsa el botón de ropa gracias tío escar ese ataque con salto es genial vamos a probar eh no no vamos vamos por acá vamos a seguir con la cosa esta uy mira tenemos una ficha esta de multicolor por acá no casi se me caigo si subes de un salto a un risco y te quedas colgado del borde puedes ir tarde pulsando el botón de saltos gracias Nala eso me será muy útil como vamos uy vamos vamos perfecto uy como estoy hoy excelente pibe muy bien uy no me voy a caer uy me salve de pedo ahi complete lo que es la letra es esta que paso? me mori y ahora? la ropa del clan la rama en que boludo me caigo vuelta es atacado si esa es la dirección que toma la monarquía conmigo no contéis a ver pues yo agarre todo lo las cosas acá yo por ende yo ya ya pasé de nivel que onda ya tengo todo lo toco y luego está para atrás me caigo de vuelta que chabón que hace silva? silva silva trocate en lo alto la roca del clan pero cual es la roca del clan? no listo ahi estamos apenas has empezado a aprender silva muy bien muy bien muy bien hemos ya lo que es hasta el primer nivel toda la tierra que baña la luz es nuestro reino vaya ya el tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol algún día simba el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey y todo será mío? todo mi hijo todo lo que baña la luz que me dices de aquel lugar oscuro? eso está más allá de nuestro reino no debes ir allí simba creía que un rey podía hacer lo que quisiera oh ser rey significa mucho más que salir de siempre con la tuya hay más jejeje simba todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio como rey debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope pero no comemos antílope? si simba verás te explicaré al morir nuestros cuerpos alimentan la hierba y los antílopes se comen la hierba y así todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida muy bien roca del clan hay hay ahí me está contando todo lo que junte ya recontra pasé el nivel no? prácticamente perfecto ya con punto de moneda le sobra muy bien y enhorabuena siguiente nivel desbloqueado calabazas obtenidas una dos creo que agarré si tus premios participar en una de las partidas de bonificación de Rafiki y ahí completamos las cinco letras de simba película desbloqueada roca del clan me da un 96% osea que me quedo una pequeña cosa que bueno si aprieto círculo es bonificación a ver que me da un bonificación vamos a ver vamos bonificaciones vamos 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 este es tipo de jo la la memoria tipo de jo la memoria esta bueno creo que había levantado esta ah no escar acá y acá y queda este Enfaza Ahí estamos Ganamos, ganamos el juego de la memoria Perfecto Vamos a hacer el segundo nivel Y ya dejarlo Es aquí Hemos llegado Vaya Pone los pelos de punta Sí ¿No te parece genial? Podemos meternos en un buen lío No sé ¿Crees que aún estarán ahí sus cerebros? Solo hay una forma de saberlo Vamos, lo averiguaremos Ni hablar Lo único que vais a averiguar Es cómo salir de este lugar Estamos demasiado lejos de las fronteras del reino Pico de plátano tiene miedo Soy el señor pico de plátano para ti, peludo Y en estos momentos corremos todos un grave peligro ¿Peligro? Yo soy de una casta de valientes Y me río en la cara del peligro Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Bueno Sedentero de elefantes Vamos a empezar el nivel Ahí estamos Ahí estamos Listo Listo Derrotamos a nuestro primer enemigo ¿Cómo va a subir arriba? No sé cómo puedo subir acá arriba No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Control! ¡Perfecto! Hay que escapar de las hienas ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! Me queda la A y ya la tenemos ¡Cuidado con esas hienas, majestad! ¡Uy ya! ¡Va queriendo! ¡Va queriendo! ¡Uy ya! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No te mereces! ¡No te mereces! ¡No te mereces! ¡Plataforma! Se me alejó Y bueno... Pasó lo que pasó ¡Casi puedo saborearlo! ¡Ah! ¡Es en el otro! ¡Vamos! ¡No te puedo creer que me caiga de nuevo! ¡De verdad! ¡En serio! ¡Vamos! 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 ¡No le puedo pegar! ¡Ahí está! ¡A ver si! ¡Buenísimo! ¡Ya está! ¡Vuelve aquí! ¡Bola de pelo! ¡Buenísimo! ¡Hemos pasado! Creo... A ver... ¡Gatito! 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 ¡Oh! ¡Solo eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Hazlo otra vez! ¡Vamor! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hemos pasado ya prácticamente lo que es el nivel del número 2 del Cementerio de los Elefantes. Y voy a dejar el episodio de esta noche. Ah, el episodio. Este gameplay digamos porque ya se nos hace muy largo si no el video. Espero que les haya gustado. Este va dedicado para mi baby Alexia. Te mando un beso grande. Mi baby. Espero que te haya gustado este video. Que es dedicado para vos. Unas manqueada que otra, pero bueno. Así que espero que les haya gustado este video. Si te gustó dejame un buen like. Y si sos nuevo suscríbete. Y nada, decime en los comentarios si te gustaría una serie de este juego. Que la verdad está bastante copado. Y bueno, intentando completando al 100%. Pero bueno, es medio complicado eso. Así que nada gente. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias.